... ¿Y por qué son las mejores croquetas de Madrid? Pues básicamente porque tenemos la mejor materia prima, mantequilla de leche de colmenar, huevos también de colmenar y luego pues por supuesto jamón. ¿Es jamón de buena calidad? 100% bellota, pruébalo. Es de primera calidad. ¿Y esto qué es? Pues esto es caldo de jamón, caldo de jamón que huele a Navidad. Este es nuestro ingrediente estrella, porque lo que le da es más cremosidad y más sabor. ¿Por dónde empezamos? Por el jamón, picándolo un poquito finito. ¿No son muy finas las lonchas? No, mejor así porque así conseguimos que se integre mejor en la bechamel. Más tareas. Vamos a empezar, si quieres la masa. Empezamos con la mantequilla en la olla para que se vaya deshaciendo. Metemos la harina de trigo para que se cocine, que es muy importante que se cocine. Después echamos el caldito de jamón y por último integramos la leche, salinó en moscada. Poco a poco dejamos que se reduzca hasta el momento que echamos los trocitos de jamón. Una vez que terminamos ya la masa, necesitamos de 12 a 24 horas para que se enfríe y solidifique un poquito y ya podríamos comenzar a bolear las croquetas. Ya han pasado 12 a 24 horas y ya tenemos la masa fresquita. ¿Qué dices Pablo? Si esto lo tenemos hecho de ayer para ti. Ya, pero esto el espectador no lo sabe. ¿Qué hacemos? Te empecé a Pablo por batir los huevos. Una cosa, ¿de dónde sale esta idea de comer aquí? Mira, esto de Pablo era una épica, que bueno, poco a poco las madres me iban pidiendo algo de comer, algo de él para sus niños y fui montando un pequeño restaurante clásico español y que es más clásico que unas croquetas. Huevo a patidos. Pues ahora hay que coger un poquito de masa, bolearla un poquito, al huevo, al pan rallado y la bandejita preparada para hacerse luego. Voy a llorar. Esta no es la mejor croqueta de Madrid, es la mejor croqueta del mundo. La primera referencia literaria a las croquetas se remonta a 1691. El cocinero del duque de Orleans le hizo unas croquetas. Pero ya, ya debían de existir. Y ocho croquetas. Me voy con mi amiga. Espérate, Pablo, que primero hay que freírlas. Mis croquetas. Bueno, Sara, aquí tienes tu croqueta de jamón. Toma, venga. A ver qué te parece. Ya me gustaría, pero no tengo boca. Vale, vale. Pues yo te digo a qué sale. No, te quemes. Muy cremosas. La nuez moscada, jamón ibérico. Son las croquetas perfectas. Música 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 Gracias por ver el video.